En cuarto de finales se encuentran los equipos que compiten por la Copa Integración patrocinado por el Parque Empresarial Escuadrón. En esta ocasión la disputa fue entre Colo Colo y la Escuela Sebastián Gaete de Arauco. El partido debutó en el Club Hípico de Concepción y la categoría que se enfrentó fue la Sub-11. Fue un partido en llamas el que se vivió. Ninguno de los competidores se dio por vencido. La pelota rebotó en todos los chuteadores que se encontraban en la cancha. El partido concluyó en su tiempo término, finalizando en penales para conocer al triunfador que pasará a semifinales. Colo Colo obtuvo la victoria. Todos festejaban y celebraban su paso a las siguientes competiciones. Las sensaciones son sensaciones muy gratas. Felicidad porque durante todo el año los niños, los apoderados se esfuerzan en traer a los niños, ¿verdad? Y los niños acá en los entrenamientos se la juegan. Aprenden mucho, disfrutan mucho, hacen muchas amistades y todo eso en conjunto ha hecho que hayamos ganado hoy día. Y se lo merecen, así que estoy muy contento por ello básicamente. No, se sintió muy nervioso en los primeros momentos. Igual lo último en las definiciones. Pero lo bueno es que se ganó, no erramos ninguno. Y que a todos los jugadores que hicieron los penales... ¿Cómo consideras que estuvo el partido? Peleado, peleado, muy peleado. ¿Cómo consideras que estuvo el equipo rural? Estuvo bien, en hartas cosas defensivas, tanto como en ataques. ¿Y el desempeño de tus compañeros? Excelente también. Fue un partido peleado, por algo los dos participamos en los cuartos de final. Creo que si bien en el partido fuimos un poquito mejor nosotros y me gustó el trámite del partido porque a pesar de ser una definición, estuvo excelente toda la delegación de Arauco. Fue un partido súper normal, los niños dentro de la cancha no hubo ningún tipo de problema, así que fue un partido súper bueno. El equipo otro jugó muy bien y los otros igual hemos entrenado mucho para llegar a esto y los costó harto, pero hasta que lo logramos. Bueno, estoy muy feliz y si ganó, gracias al equipo. ¿Cómo estuvieron los entrenamientos? No, muy bien el profe Rodrigo, gracias a él que lo entrena y ganamos este truco. Pese a la derrota que tuvo Arauco, se mostraron orgullosos de lo entregado en la cancha, pues fue una competencia bastante ruda, ya que los dos equipos tuvieron meses de preparación. Por lo tanto, ninguno se quería dejar vencer, pero como en toda competencia, solo uno puede salir vencedor. El partido fue un partido complicado, sabíamos que la cancha era difícil, ya que nosotros entrenamos en sintético, así que la cancha de la parte natural para los niños igual se les complica. El terreno, la pelota se frena acá, entonces yo ya en el sintético es como más rápido, entonces yo estoy acostumbrado ya. Pero bueno, los penales es un acierto y los chiquillos supieron hacer bien el trabajo que se hizo en la semana y en penales, como lo dije, cualquiera puede ganar. Así que me voy contento con el desempeño de mi alumno, así que ahora va a empezar la otra fase. No, es que perdíamos mucho la posesión y el equipo rival era bueno y tenía su diferencia contra nosotros. ¿Cuántos se prepararon para llegar a este torneo? Harto, nos preparamos, entrenábamos dos veces a la semana, dos veces jugábamos partidos seguidos y entrenábamos los martes. Dimos todo porque nosotros empezamos de chicos jugando para ganar, pero a veces se tienen que perder, pero siempre seguíamos intentándolo para conseguirlo. Este torneo busca principalmente incentivar a los niños que recién se están incorporando en el mundo del fútbol. Los entrenadores afirman que no buscan que los niños compitan, sino que disfruten y entiendan un poco más de este tipo de competencias, ya que ayudará a su formación para cuando crezcan. Es por esto que hacen lo imposible para que estos jugadores se sientan acogidos y protegidos en un ambiente sano. Los torneos cuentan con la colaboración de especialistas del área kinesiológica, en caso de algún accidente ya sea menor o grave, pues el cuidado de estos pequeños es lo más importante. Nosotros tenemos una asociación con la escuela de Colo-Colo, de formación de Colo-Colo, en donde le prestamos servicios de apoyo en los partidos de fútbol de los chicos. Entonces estamos constantemente, mientras tengan un partido, estamos asistiendo para colaborar en caso de lesiones que puedan ocurrir en algún momento durante el partido o posterior al partido, contracturas, ginses que puedan estar ocurriendo dentro de los partidos. Acá estamos con lo básico para poder asistir a un chico en caso de un corte, alguna herida, si hay que hacer alguna atención rabia primaria, contamos con eso. Y dentro del centro contamos con tecnologías que van desde las ondas de choque, presoterapia y los insumos más básicos, como lo son las sesiones recovery con la Hyperbolt y todo lo demás. Los torneos ayudan a sustentar las escuelas para que los chicos se motiven y puedan superarse día a día. Ahora la etapa que queda es pasar a los Playoffs Copa de Oro. La escuela de Colo Colo de la región del Bio Bio, liderada por el director Héctor Balocci, lleva varios años desempeñándose en formar profesionales del fútbol. Ellos cuentan con los mejores profesionales en el área, quienes se preocupan de enseñar a través del juego sin que los niños se estresen, sino que de a poco se vayan relacionando con el balón. Esto nace basado originalmente en escuelas de fútbol de Santiago, que trajimos una originalidad respecto a la metodología que se trataba allá. Y esto ha ido creciendo, que lleva aproximadamente 13 años la escuela de fútbol oficial de Colo Colo aquí en la región. Bueno, aquí tenemos nosotros, tenemos seis profesores y un preparador de arquero. Son todos profesionales, profesores de educación física y uno entrenador de fútbol profesional. Más, quien habla, también soy entrenador de fútbol profesional. Niños de todas las edades, hasta adolescentes, participan en el club, pues esta escuela les ha abierto las puertas para poder practicar este deporte que les apasiona y que les entrega las esperanzas de un día poder llegar los más lejos en esta disciplina. Bueno, nosotros aquí es una formación integral por la motivación por jugar fútbol. Uno va encontrándose con hábitos y conductas comunes de la sociedad en el desarrollo inicial de los niños. Etapa de descubrimiento, cuando van ya tomando hasta la adolescencia, porque nosotros tenemos chicos aquí de 7 a 17 años. Entrenar. ¿Cómo te llevas tú con tus compañeros? Bien, igual con el mati y con el mati. ¿Y qué hacen en los entrenamientos? Hacemos, corrimos, hacemos ejercicio con la pelota y todo. ¿Qué les enseña el profesor? Cómo controlar la pelota, patear y controlar la pelota. Los chicos se divierten en la cancha, sueñan con llegar lejos y dedicarse en un futuro al fútbol. Sus padres los acompañan a cada entrenamiento y sus entrenadores se encargan de entregarles la disciplina y contención que ellos necesitan. Por ejemplo, lo básico es siempre practicar, practicando y al final jugamos un partido, a ver si les sirvió lo que hicimos. Hacemos entrenamiento, que al final elegimos los titulares y hacemos muchos juegos divertidos. Los futbolistas, los regates, todo el fútbol. ¿Qué es lo que hacen en los entrenamientos y cómo es la ayuda que te presta tu entrenador? Es que no entiendo, algunas veces no entendemos cosas y él siempre está ahí para ayudarnos y entendemos siempre. Me gusta cómo entrenamos, el profesor es divertido, todo eso. Y el fútbol me gusta, me gusta ser una persona agradable. Ser parte de un equipo tan destacado como Colo Colo es un sueño para muchos. Colo Colo lo tiene claro, es por eso que se esfuerza en mantener todo el movimiento para que el equipo no decaiga y así reconocer a los mejores jugadores. Una tremenda satisfacción de dejar un lindo recuerdo en ellos, enseñándoles a jugar fútbol, creando hábitos. También la parte psicomotriz es importante, donde aparece la coordinación, el equilibrio en las edades de los chiquitos. Entonces empezar en esa etapa y cuando usted va encontrando respuestas en los chicos, los apoderados, que hoy día es muy difícil entretener a los chicos porque están pegados a un celular o a un computador. Existe bastante compromiso y gracias a esto los niños y adolescentes pueden viajar, contar con los espacios para entrenar y todo lo que requieran para sus preparaciones. Esta escuela se caracteriza por ello, donde los papás, es como una familia esta escuela, donde participan más de 150 niños y los papás siempre están presentes, donde estamos viajando a nivel local e incluso a nivel regional, porque el campeonato se juega en tres regiones, a nivel nacional, porque a veces asistimos a campeonatos, a mundialitos que se juegan en Santiago o en otros lugares, como también internacionales, donde nos ha tocado estar representando a esta escuela como filial oficial de Colo Colo. Año a año la escuela recibe a nuevos integrantes. Colo Colo busca a chicos que tengan proyecciones en este deporte. Nosotros como escuela aquí en la región tenemos que tomarlos de esa imagen corporativa que tienen ellos, donde nosotros queremos representarlos minúsculamente acá, pero estamos presentes, somos colocolinos y trabajamos para ello. Gracias por ver el video.